¿Qué es la idea de país? Y que no se puede abrir una fractura social que perjudique a los más débiles, precisamente a aquel que tiene menos oportunidades y menos posibilidades. Claro que hay ideas y nuestra idea nos lleva a incentivar el empleo y la suya le lleva a abaratar el despido. Esa es la diferencia. Claro que hay ideas. La nuestra nos lleva a reforzar los servicios públicos y la suya le lleva a recortar los servicios públicos. Claro que hay ideas. La nuestra nos lleva, como decía ahora la vicepresidenta económica, a renovar la economía y nuestro modelo de crecimiento. Y la suya nos lleva a regresar al origen de la crisis, a regresar a las políticas que han originado esta crisis.